Hola, muy buenas noches chicos. Bien, entonces vamos a concluir ya el tema número nueve, ¿no? Por fin. Ya vamos a concluir el tema número nueve, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es las fases, ¿sí? De lo que van a ser la meiosis, ¿sí? Pero específicamente las fases que están dentro de lo que es la querida profase, ¿no? ¿Sí? Dentro de lo que es la profase, en este caso como hay dos meiosis, vamos a decirlo así, la meiosis uno y la meiosis dos, pues está dentro de la profase uno, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho que las fases de la profase nos vamos a recordar con esta frasecita de lesigo a paquita día a día, ¿sí? Lesigo a paquita día a día. Entonces la primera es la fase de leptoteno, ¿sí? La primera es la fase de leptoteno. Y vean, esta imagen no se tienen que olvidar cómo es leptoteno en la meiosis, ¿sí? Leptos que hace referencia a delgado y taínea que hace similitud a filamento, ¿no? O una cinta. Por eso hay la taínea solium, ¿no? Que inicialmente es como una cinta, ¿no? Son parásitos que tienen esta formita, ¿no? Igual en la fase de leptoteno, vean nuestros cromosomas, vean cómo se ven, ¿no? Como tal cual dice aquí, como cintas o un filamento, pues, delgado, ¿sí? Bien, estamos entrando, entonces, vean, a la fase de leptoteno, ¿no? Ya antes, antes, nuestras, nuestra, nuestro, nuestro ADN se ha ido duplicando, ¿no? Se ha ido duplicando, ¿sí? Estamos hablando de la interfase. Algo bien importante, recordar que en la meiosis, en la meiosis, para entrar a la meiosis 2, ya no va a haber una fase S, ¿sí? Bien, entonces, sigamos, ¿sí? Te dice, la cromatina comienza a condensarse poco a poquito. ¿En la fase de qué? Leptoteno, ¿sí? En los cromosomas aún son visibles los filamentos finos al microscopio óptico. Así se ven nuestros cromosomas, ¿no? Aquí está un cromosoma homólogo, aquí está el otro cromosoma homólogo, ¿no? Es decir, como decir, cuatro hermanas, ¿no? Cuatro hermanitas, ¿sí? Dos, dos, ¿sí? Bien, entonces, así se van a ver en la fase de leptoteno, vean, se está empezando a condensar, pero no está bien apretito todavía, no está bien apretito, ¿sí? Pero sí se puede ver, se logra ver en microscopio óptico, ¿no? Se comienza a condensar poco a poquito. Ahora veamos la siguiente fase, que es la fase de sigoteno, acuérdense, le sigo a Paquita día a día, ¿no? Ya hemos hecho esta fase, ahora nos toca la siguiente, ¿no? El sigoteno, ¿sí? El sigoteno hace referencia a sigos, que significa lazo y unión. Y vean esta imagen, ¿sí? Esto representa el sigoteno. Vean cómo se está uniendo aquí como unas graditas, ¿sí? Hay unas pequeñas uniones, ¿sí? Lo que no quiero que te olvides en cuanto a esto, vamos a decirlo así, es que vean, no todo está llenado, ¿sí? No todo está llenado. Solo algunas partecitas, es como aquí, está ahí unidito, ¿no? Por eso hablan de sigoteno, lazo unión, ¿no? Sigoteno. Bien. Y también se vea, vean, aquí está la fase de sigoteno. Y vean, solo una pequeña porción no está formado por esto de acá, ¿no? Por esta unión que vamos a ver, ¿no? Solo hay poquito, la mitad, y luego ya en la siguiente fase, pues va a haber casi la mayoría, ¿sí? Aquí tenemos también la fase de sigoteno, ¿no? Vean, están los cromosomas homólogos uniéndose, pero vean, esta partecita solo hay en algunas, no quiero que te olvides eso. Bien, entonces, por eso te dice, te dice, en sigoteno. El inicio del proceso sináptico, este va a ser este proceso sináptico, todo esto que ven aquí, ¿sí? Todo esto que ven aquí, o el complejo sinaptonémico también llamado, ¿sí? Entonces, aquí en la fase de sigoteno se está empezando a aparecer, ¿no? Está empezando a aparecer. El inicio del proceso sináptico se produce en esta fase, ¿no? Está iniciando, por eso ahí te decía, lazo o unión, ¿no? Se acercan, alinean los cromosomas homólogos de una manera precisa, pero no se están, no se juntan, ¿no? No se están juntando como aquí, ¿sí? Habiendo una distancia entre ellos de 150 a 200 nanómetros, ¿no? Vean, se van a ir, poco a poquito se están uniendo, vamos a decir así, ¿no? Muy bien. Y acá, entonces, y acá, ¿no? Habiendo una distancia entre ellos de 150 a 200 nanómetros. Y aquí está nuestro famoso complejo sinaptonémico, ¿sí? Este es el famoso complejo sinaptonémico. Ahora te dice que constan de tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos del complejo sinaptonémico? Este que está aquí adentrito, ¿no? Bien, inicialmente vamos a tener dos elementos laterales. Aquí están nuestros elementos laterales. Uno, y aquí está el otro elemento lateral, ¿no? Dos elementos laterales. Y si hay unos laterales, pues va a haber uno central, ¿no? Esta partecita de acá. Y este finalmente es lo que va a ser el nódulo de recombinación, ¿no? El nódulo de recombinación, ¿sí? Entonces no se olviden de las tres partecitas, los elementos laterales, el elemento central, este de acá, y el último, el nódulo de recombinación. El nódulo de recombinación, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora entramos a la otra fase que es de Paquita, ¿no? Ustedes saben que Paquita está rellenita, ¿no? Y pues ella, vamos a ver que en la fase, justo en la fase de Paquite, no vean, está rellenita, vamos a decirle así, ¿sí? De esta, de este complejo sinaptonémico, ¿sí? Imagínense a Paquita que no fuera rellenita, pues no sería Paquita, ¿no? No sería Paquita, ¿sí? Bien, usted dice ahora, el Paquite, ¿no? Paquis, pachis en sí, ¿no? Que significa grueso, ¿no? Pachis, ¿no? Pachis que significa grueso, porque vamos a ir viendo la referencia a esto, ¿no? Comienza cuando el proceso de formación sinaptonémica se ha completado. Vean, este complejo sinaptonémico se ha completado. Vean, aquí estamos en la, en el lugar de Paquita, ¿no? Lo que es el Paquite. Vean, todo lleno, 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 ¿no? Muy bien. Y aquí está, vean, las tres partecitas, ¿no? El nódulo de recombinación, perdón, el nódulo de recombinación, el elemento central y los elementos laterales, ¿sí? Los elementos laterales, ¿no? Bien. Y aquí te menciono los filamentos transversales, ¿no? Estos de acá. Bien. Sigamos entonces. Entonces no te olvides en Paquite, ¿no? En la Paquita, ¿qué pasa? Todo está lleno, rellenita, rellenita, ¿sí? Bien, ya hemos hecho hasta acá, ¿no? Le sigo a Paquita, nos faltan las dos días, ¿no? Las dos días, ¿sí? Vean, aquí se ve bonito a la Paquita, llenito, el complejo sinaptonémico llenito, ¿no? Muy bien. ¿Qué más te dice en Paquita? ¿Qué es lo que más va a pasar en Paquita, el paquitiano, sí? Te dice, el conjunto formado por los cromosomas homólogos unidos por el complejo sinaptonémico, este de acá, ¿no? Se van a llamar los famosos bivalentes, ¿no? Que tienen dos cromosomas unidos, ¿sí? Es decir, los homólogos, ¿no? O también se puede llamar tetrada, que hace referencia a las cuatro hermanitas, ¿no? A las cuatro cromátiles, ¿sí? A las cuatro cromátiles, ¿sí? Entonces, bivalente es cuando hacemos referencia a los dos cromosomas unidos, ¿no? Muy bien, muy bien. Digamos. Se dice, esta disposición, ¿no? Donde se están haciendo este complejo sinaptonémico, ¿sí? Aquí se ve mejor, ¿no? Facilita la aparición del famoso Corsion Over, que es ese entrecruzamiento, ¿no? Vean cómo se están entrecruzando entre ellos, ¿sí? Porque aquí va a haber una recombinación. Se van a mezclar, se van a mezclar. Y eso es bueno porque estamos hablando de lo que es meiosis, ¿no? Estamos hablando de lo que es meiosis o recombinación genética, ¿no? Porque ustedes saben que la meiosis se caracteriza por esto, ¿no? Se nos recombinamos, se están mezclando los cromosomas. ¿Y para qué se mezclan los cromosomas? Pues no es que se abraza y ya está, ¿no? Si no, se van a mezclar y para que se mezcle yo tengo que cortar, ¿no? Un poquito cortar para que se pueda mezclar, ¿no? Como se ve aquí, ¿sí? Esto ha sucedido porque se ha cortado de aquí a aquí, ¿no? Bien. Esta otra molécula, esta otra proteína, la SPO-11, produce la rotura de doble cadena, ¿no? Que la rotura de doble cadena se abrevia como la DSB, ¿sí? Es decir, cuando veamos esto, nos vamos a recordar de rotura de doble cadena. O cuando solo digamos DSB, pues en nuestra mente va a estar la rotura de doble cadena. Y esta SPO-11, acuérdense, la SPO-11 va a producir esta rotura de doble cadena, ¿sí? Bien, muchachos. No te olvides, algo bien importante, que en la paquita también se produce, se produce obviamente el crossing over, ¿no? Acuérdense de este proceso sinactónico. Bien, DSB, en la fase de paquiteno, la fase de paquiteno dura unos pocos días o semanas. Pero vean, esto es para nosotros harto, ¿no? Días o semanas, pero es hartito, ¿no? Aunque aquí te dice unos pocos días. Pero vean, ¿por qué te digo que dura harto? Porque estamos comparando con estos, ¿no? Pero el leptoteno y el cigoteno, le sigo a paquita día a día, ¿no? Aquí estaría la paquita, ¿no? Son más breves y se producen en solo unas horas. Es por eso que la paquita, en la fase de paquiteno, dura más, dura más, ¿no? Aunque aquí dice dura unos pocos días o semanas, sí. No va a llegar al mismo, vamos a decirlo así, para que nos acordemos. Pero sus otras fases, pues estas fases de acá, el leptoteno y cigoteno, duran poquito tiempo. ¿Por qué la paquita durará más tiempo? Acuérdense, el crushing over, ¿sí? Esa recombinación genética es súper importante. Y pues eso no va a ser también rapidito, ¿no? No va a ser rapidito. Ya saben que dura días o semanas, ¿no? Días o semanas, pero poquito más. En cambio, las otras duran pocas horas, ¿no? Incluso te decía tu libro, en la fase de profase, profase 1 de la meiosis, dura harto tiempo, te decía. Y puede ser que sea por culpa de quién? De la paquita. De la fase de paquiteno, porque ustedes saben que dura pocos días o semanas, ¿sí? Bien, entonces ya hemos visto lo que es lesigua paquita, ¿sí? Hasta aquí. Ahora nos faltan los dos días, ¿sí? Esta día, acuérdense, habíamos dicho que era día, pero esta A le vamos a convertir a P. Y vamos a hablar de diploteno, ¿sí? Imagínense que la cuarta fase ha hecho un diplomado, para que no se olvide, ¿no? Para que no se olvide, ¿sí? Diploteno, diplos que hace referencia a doble. Hace referencia a doble, ¿no? Te dice, la mayor parte del complejo sinaptonémico se retira del bivalente. Vean, ya no va a haber esa unión, le vamos a decir, ¿no? Ese complejo sinaptonémico estaba lleno hasta acá, ¿no es cierto? Ya no va a haber, está más suelto, vean. Solo algunas partecitas hay, ¿no? ¿Sí? Se retira del bivalente. Y se observa una separación precoz de los promosomas homologías. Se están separando. Aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero ya se están separando. Aquí se ve mejor, ¿no? Ya se están separando. Pero aquí todavía falta esa separación, ¿no? Se observa una separación precoz, ¿no? Bien. La mayor parte del complejo sinaptonémico se retira del bivalente. ¿Qué más? Y luego se observan individualizados, ¿no? Se ve como separados, individualizados. Pero esto es bien importante, por eso digo parecida, ¿no? La separación no es completa por los vestigios del complejo sinaptonémico, ¿no? Que le vamos a llamar ahora el famoso kiasma, ¿no? Kiasma. Y ustedes saben que kiasma es ese entrecruzamiento entre dos estructuras, ¿no? Por ejemplo, este se está cruzando con este. Este es el famoso kiasma. Y ustedes conocen el famoso kiasma óptico, ¿no es cierto? El kiasma óptico. Esto no parece un ojito, un globulo ocular, pero bueno, ¿no? Y ahí está nuestro querido kiasma óptico, ¿no? Que tiene realmente un entrecruzamiento. Ustedes saben que se van a entrecruzar en estos estructuras, ¿bien? Y lo mismo pasa aquí en la fase de diploteno. El que tiene diploma, vamos a decirlo así, todavía se está presente este kiasma, ¿no? Y aquí, vean, se ve. Estamos en la fase de diploteno, ya a punto de entrar en diacinesis, pero sigue estando el kiasma. Aquí, vean, sigue estando presente el kiasma, ¿no? Y siente ese pequeño abrazo, ¿no? Los cromosomas homólogos se separan un poco de ese y se observan los puntos donde se ha producido el entrecruzamiento, el cróximo B, llamados kiasmas, ¿no? Kiasmas, ¿sí? Y este kiasma todavía se logra ver al microscopio óptico. Todavía se logra ver al microscopio óptico, ¿sí? Muy bien. Bien, te dice, la proteína cohesina, ustedes saben que la cohesina, que es su función de la cohesina. Inicialmente, ya hemos visto más hablando de mitosis, que la cohesina se encarga de unir, ¿qué? Dos cromátidas hermanas, una hermana con otra hermana, ¿no? Imaginen que aquí está lo que es la cohesina, ¿sí? Pero ahora vean otro detalle en meiosis, la proteína cohesina actúa en la unión del kiasma, es decir, actúa aquí, donde se están entrecruzando. Ahí sí, pues, también está trabajando mi querida cohesina, ¿no? Ojo, en el examen te pueden decir, ¿la condensina está relacionada con el kiasma? No, ¿no? ¿Quién está relacionada? La cohesina, la cohesina, ¿sí? Y, por tanto, estabilizando estos sitios de intercambio hasta la anafase 1, ¿se acuerdan? Había el complejo promotor de anafase, la APS, ¿sí? Que a ella le gustaba iniciar, ¿qué? La anafase, le encantaba iniciar la anafase, ¿sí? En caso de mitosis, ¿no? Igualita va a pasar aquí. Igual esta APS es su enemiga, es su enemiga de la cohesina, ¿no? Lo mismo, igual, va a tratar de romper, además, primero va a tratar de romper esto de acá, ¿no? La cohesina de aquí. Y luego ya, en la segunda división, pues, va a romper la cohesina de las dos cromatidas cerovadas, ¿no? Similar a la mitosis, ¿sí? Bien. Por eso aquí te dice, estabilizando estos sitios de intercambio hasta la anafase 1. ¿Por qué? Porque también va a haber la anafase 2, ¿no? Va a haber la anafase 2. Entonces, la cohesina solo agarra hasta la fase y eso, ¿saben ustedes por qué? Porque la anafase, su función es unir, unir. En este caso, en la anafase 1, el crujimor, ¿no? Ya en la anafase 2 va a deshacerse de aquí, se va a desaparecer de aquí la cohesina. Muy bien. Sigamos entonces. Bien. Llegó el día de hablar de la diacinesis, ¿no? La última fase, día, tal cual, ¿no? La diacinesis, ¿sí? Día que significa a través y quinesis, ustedes saben que es movimiento. Quinesiólogo, ¿no? Aquí tenemos entonces la última etapa, ¿no? La diacinesis. Ustedes saben que el otro ha agarrado diploma, ¿no? Antes de la diacinesis hemos agarrado el diploma, es decir, la fase de diploma. Teno, ¿no? Perdón. Bien, te dice, se caracteriza esta fase de diacinesis por un aumento en la repulsión entre los cromosomas homólogos, ¿sí? Lo que conlleva a la terminación de los quiasmos. Vean aquí cómo estas diacinesis se están queriendo ya separar de sus cromosomas homólogos. Vean cómo están ahí empujándose, ¿no? Ya la separación ya es un poco más evidente, ¿no? Aquí hay todavía poquitito, pero ya se quieren, vean, se están tratando de separar, se están tratando de separar, ¿no? Aquí también está la diacinesis, ¿no? Aquí está el diploteno. Y vean aquí, aquí por ejemplo te muestra lo que es la diferencia entre el diploteno y la diacinesis. Vean el diploteno, todavía incluso aquí hay un unión, ¿no? Aquí está el famoso quiasma. Aquí vean, ya no tenemos, ¿no? Por eso te digo que ya se están separando mucho más todavía. Se están ahí ya, como dice, tal cual acá. Hay un proceso de repulsión, ¿no? Es como que se quieren ir, se quieren ir, se quieren separar, ¿sí? Muy bien. Sigamos entonces con la diacinesis. Bien, va a haber desplazamiento de los quiasmas a los extremos de los cromosomas. Vean aquí, aquí está el quiasma, ¿no? Están en los extremos, ¿no? Bien, están en los extremos, ¿no? Como se ve en esta imagen, creo que en esta imagen también se ve. Aquí también se logra ver algo, ¿no? Vean aquí. Bien. Entonces, en la última fase, la diacinesis, ¿qué es lo que se ve? Los quiasmas ya van a dirigirse a los extremos, ¿no? Estamos queriendo librarnos entre estos promosomas amados, ¿no? A medida que la separación está aumentando, ¿sí? Es la última fase de la profase 1, ¿no? Luego ya nos vamos a entrar en metafase, ¿no? Promete Ana Tejer, acuérdense, estamos viendo esa ley, ¿no? Estamos en la profase y hemos visto sus cinco fases, ¿no? Que era le sigo día a día, le sigo a Paquita día a día, ¿no? Bien. Ahora te dice, en la diacinesis, los quiasmas son mantenidos todavía. Vean, hay todavía los quiasmas, ahí está, ¿no? Ya que son importantes para la correcta segregación de los cromosomas, ¿no? Tienen que mezclarse los cromosomas y ya después separarse bien, ¿no? Imagínense que no haya esto, que no suceda esto, que no se separen, por ejemplo. Vean, estos tenían que separarse, ¿no? Como no se han separado, vean, aquí se han ido todos y aquí se ha dejado sin jefe, ¿no? Y se va a dividir sin jefe, igual, ¿no? Y aquí va a tener doble, ¿no? Doble, ¿no? Gametos con dos cromáticas, por ejemplo. O aquí al revés, ¿no? Aquí vean, aquí se han segregado bien, ¿sí? Se han repartido bien. Y aquí, vean, este de aquí no se ha podido separar entre ellos, se ha unido aquí. Y aquí va así. En cambio, este sí se ha podido dividir bien, correctamente, ¿no? Entonces, se refiere a esto más que todo, ¿sí? Bien. Le dice, la falta de quiasmas puede conducir a una segregación inadecuada de los cromosomas homólogos o a su no disyunción, ¿no? A su no separación. Muy bien. Entonces, el quiasma es bien importante, ¿no? Vean, cuando nos vamos a volver viejitos, no piensen que no se van a volver viejitos, el tiempo pasa y ¡dum! Vas a tener 40, 70, 90, 108, así no. Bueno, espero que lleguemos a 108, ¿no? Bien. Le dice, el envejecimiento produce la pérdida de la proteína cohesina, la que está al medio y también que hemos visto que se encarga en la meiosis de esta sinapsis, de este quiasma, ¿no? Produce la pérdida de esta proteína en la querida cohesina, por tanto, va a haber debilitamiento de la cohesión y promueve una separación prematura antes del tiempo de las cromátidas hermanas, ¿no? Se van a separar antes del tiempo, ¿no? Y eso también es malo, pues, ¿no? También es malo, ¿no? Que se separe antes de lo que no les toca. ¿Por qué se han separado? Porque la proteína cohesina también desaparece o se pierde, o sí, con el envejecimiento. Ustedes han visto, por ejemplo, en Mofofunción también, que todo está relacionado con el envejecimiento, ¿no? Siempre hay un sector y para persona adulta, el envejecimiento, ¿no? Disminuye ya muchas cositas en un paciente adulto mayor, ¿no? Ya no es lo mismo, todo disminuye prácticamente, ¿no? Incluso otros, pues, le quieren considerar como una patología, pero en realidad es algo fisiológico, ¿no? Pero sí disminuye muchas cosas en el envejecimiento, ¿no? Y vean también que está disminuyendo la proteína cohesina, ¿no? Este puede ser el principal mecanismo de la no disminución y de aneuclovias relacionadas con la edad, ¿sí? Aneuclovias, mecanismo más frecuente de la no disminución en caso de meiosis 1, ¿no? La no correcta separación. Vean aquí como les nuevamente, ¿no? Aquí no hay nada, nada vacío. Y eso no debe suceder. Vean aquí no se ha dividido, aquí se han venido todos, ¿no? Esto es lo normal, debería pasar esto. ¿Sí? Bien, muchachitos. Bien. Bien, entonces, durante la diacinesis, ya estamos a punto de entrar, a punto de entrar en lo que va a ser metafase, ¿no? Sucede aumento de la condensación del cromosoma. Vean mis cromosomas, están más negritos, ¿no? Mucho más apretitos, ¿sí? Desaparición de los nucleares. Es muy similar esto a lo que va a ser la mitosis, ¿no? La mitosis. Todo está muy relacionado, ¿no? Hay que entender mitosis para comprender bien mi meiosis, ¿no? Bien, ¿qué más va a pasar? Rotura de la envoltura nuclear. ¿Por qué? Porque mis cromosomas ya se van a alinear a la mitad. Entonces, es para irse a su lugar, ¿no? Separarse a su propia celulita. La unión de cada cromosoma de par de homólogos a las fibras del uso. Se va a formar aquí el uso mechótico, vamos a decirlo si quieren así, para empezar a repartirlos, ¿sí? ¿Qué más movimiento de los cromosomas a la placa ecuatorial, ¿no? Porque vamos a entrar en qué? En metafase 1. Vamos a entrar en metafase. Y ustedes saben que la metafase, ya sea de la mitosis o la meiosis, es ponernos al medio, ¿no? Los cromosomas se van a acomodar al medio. Ya habíamos dicho, si mi cromosoma no está al medio, aunque sea un mito de ellos, no estamos en metafase, ¿sí? En metafase voy a decir, cuando todos los cromosomas están al medio. Si no están al medio, para mí no es metafase. Hasta que no sigan al contrario. Ahora te dice, durante las próximas etapas de la meiosis, aquí están todas las etapas, profase, metafase, anafase, telofase, promete a matejer, vamos a decirlo así, ¿no? No vamos a tomar tanto hincapié en esta, en la prometafase, ¿no? Sino, más que todo, en profase, metafase, anafase, telofase, ¿sí? Te dice, la metafase 1, porque estamos en la meiosis 1, la anafase 1 y la telofase 1, cada cromosoma continúa doble, es decir, con dos cromátidas. Sigue doble, vean, doble, ¿no? Porque estamos en qué? En meiosis 1, meiosis 1. Y luego de ahí ya recién nos vamos a dividir, ¿sí? Y ahora sí que vamos a hacer solo aplaudes, ¿no? Aplaudes. Muy bien. Te dice, en la metafase, ¿no? En la metafase 1 persiste la cohesina en el centrómero y en los brazos, ¿sí? Vámonos a metafase 1. Acuérdense, metafase, los cromosomas están al medio, ¿no? Ahí sí, entonces está. Y la cohesina está, pues, aquí en el centrómero, ¿no? Ahí sí, ven, ahí al medito está. Aquí sigue presente, ¿no? Y también está presente en los brazos, ¿no? Acuérdense, la cohesina estaba relacionada, vean, aquí sí, entonces está, ¿no? Con este famoso, también habíamos visto más adelante, con el famoso crushing mother, ¿no? Bien. Sigamos. Te dice, la anafase 1, acuérdense, anafase es cuando ya nos estamos moviendo, ya no estamos en metafase, ya nos estamos desplazando porque nos están pescando con estos microtubles, ¿no? Con el uso meyotipnética, ¿no? En la anafase 1 se eliminan las cohesinas de los brazos, no del centrómero, ¿no? Se van a eliminar las cohesinas de los bracitos, ¿sí? Y ahora nos vamos a empezar, ¿a qué? A separar, ¿no? Pero la cohesina del medio sigue, va a estar fijita, fijita, ¿no? Protegido, perdón, protegido por la cohesina, ¿sí? Que inhibe su fosforilación y su incisión, ¿no? Esta querida cohesina, le vamos a decir aquí, le cuida, vamos a decir, le cuida a nuestra querida, a nuestra querida cohesina, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a la cohesina, parece chinita, ¿no? Esta cohesina, aquí citas esta, vean. ¿De quién le está protegiendo? De esta maldita. De esta chica que no le gusta, ¿sí? Que es la separasa, ¿no? La separasa, ¿sí? Incluso hay otra, 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 otra relacionada, que es la querida securrina, ¿no? Que le agarra, vamos a decir, si quieren, a la separasa, ¿no? No está dejando que la separasa vaya a destruir a la cohesina. Y a la cohesina también, aparte le está protegiendo la shugosina, ¿no? Es como que le protegeran dos personas, ¿no? La shugosina y la querida securrina, ¿no? Que haya seguridad, le protege a la persona, ¿sí? Y habíamos visto también que aquí va a llegar la APS, ¿sí? La APS, Complejo Promotor de Anafase, que lo que hace, ¿qué es? Que se active, ¿no? Que se active. Sigamos, 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 a ver. Bien. A ver, vamos, ya. Te dice, la finalización de la primera división meiótica, perdón, la finalización de la primera división meiótica en ovocitos de vertebrados está marcada por la extrusión del primer cuerpo polar, ¿no? Vean, esto ya habíamos visto esta imagen, ¿no? En la anterior clase. Te dice, vean aquí cómo se ha replicado, ¿no? Teníamos los ovocitos primarios, ¿no? Y ahora este ovocito primario se va a transformar gracias a la meiosis 1 y vamos a tener el segundo ovocito secundario. Y aquí está el primer cuerpo polar, ¿no? Extrusión, expulsión del primer cuerpo polar, ¿no? Y aquí está nuestro querido cuerpo polar que también, pues, se va a deshacer, ¿no? Primero, primer cuerpo polar, ¿sí? Bien. Ahora veamos el proceso de lo que va a ser la intersinesis, ¿no? Esta intersinesis, ¿sí? Está en la etapa, etapa entre las dos divisiones, ¿no? Aquí, metidita, ¿no? La intersinesis. En la intersinesis no hay división del ADN, ¿sí? Vamos a ver que ya no va a haber una fase S, por ejemplo, ¿no? No hay fase S. Aquí ya no se va a volver a replicar mi ADN, ¿no? Es como que directamente entra, como ven aquí, a la profase 1, ¿no? A la profase, en este caso, perdón, a la profase 2, ¿no? Va a entrar a la profase 2 y sus otras, otras fases, ¿no? Ya no va a haber, ya no va a haber fase S, ya no se puede replicar mi ADN. Directamente, vean, aquí se va a dividir, ¿no? Se divide, déjame, ¿sí? Y esta segunda meiosis se parece mucho a una mitosis normal. Va a estar su prometafase, su profase, la metafase, la anafase, la quilofase, ¿no? Y ahí va a concluir. La diferencia es que, ¿qué? Que van a ser haploides y no diploides, porque aquí ha aparecido como si fueran dos divisiones, ¿no? Pero algo bien importante es que en la profase se va a recombinar, se recombina. En este caso, todo es lo mismo, ¿no? Bien. La anafase 2, hay disyunción de cromatías, ¿no? En anafase 2, ¿qué va a pasar? Se van a separar, se van a volver a separar, ¿no? Aquí está la anafase, vean cómo se están separando con el uso mitótico, ¿no? O gracias al uso meiótico, en este caso. Y por último, nuestra querida telofase, el final, vean que ya cada uno va a estar ya, incluso se va a ir formando ya nuestro núcleo litoral, ¿no? Se va a producir la citocinesis, se va a empezar a dividir, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Y vean aquí, estamos todavía. Aquí, vean, se va a empezar a dividir esto de acá. Y ahí vamos a tener 4, ¿no? 4, ¿sí? Vamos a tener 4 células, ¿sí? Aploides, ¿no? Bien. Esto es lo mismo, ustedes ven, es lo mismo que mitosis, simplemente que estamos poniendo ya esto, ¿no? Porque acuérdense, va a haber doble, doble, doble. La clave está aquí, en la meiosis 1. Porque la meiosis 2 es como una mitosis más, ¿sí? Te dice, respecto a la meiosis 1, en el periodo leptoteno, me sigo a Paquita día a día, los cromosomas son visibles al microscopio óptico, ¿sí? Y aparecen como filamentos, como cintas, ¿no? Muy bien. 2, en el periodo de Paquita, en el periodo paquiteno, ocurre el crushing over, sí. Hay el entrecruzamiento, porque acuérdense, hay harto, ya está completito, ya está rellenita el complejo sinatónico, ¿sí? Entonces, todo es correcto, correcto. Incluso hemos dicho que, por culpa de Paquita, vamos a decir que la profase 1 es larga, ¿no? Es como decirlo así, ¿no? Porque acuérdense, te decía tu libro, dura pocos días, pocas semanas, pero eso sigue siendo largo, porque las otras fases, las anteriores a la Paquita, son más cortitas, solo duran horas, ¿no? Bien, aquí todo es correcto. Bien, ahora sigue, control genético de la meiosis. Esto es muy parecido al control genético de la mitosis, ¿sí? Vean estos tipos, ustedes ya le conocen, ¿no? Aquí está mi querida ciclina, aquí está la CDK, ¿no? Amiguitos por siempre, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la meiosis va a ser controlada por el complejo ciclina-CDK, ciclina-CDK. Igual va a haber la ciclina CDK-S, la ciclina CDK-N y tal, ¿no? Y hoy ustedes ya saben que esta ciclina CDK ha sido descubierto en los ovocitos de la rana, ¿no? No en el espermatozoide de la rana, ovocitos de la rana. Muy bien. Sigamos entonces, muchachos. No se olviden que la ciclina CDK también controla a la meiosis, por eso es muy parecido, ¿no? Estas células pregaméticas, estas de acá, se convirtieron en un modelo porque van a ser antes de ser gaméticos, ¿no? Se convirtieron en un modelo de estudio de la regulación, tanto de meiosis como del propio ciclo celular que está incluido aquí, lo que va a ser la mitosis, ¿no? O sea, es tanto control, o sea, va a servir para control, tanto para meiosis y tanto para mitosis. Es una forma de estudiarla por ese modo, ¿no? Ahora te dice, para que la meiosis sea exitosa, que todo esté correctamente bien, que la replicación, acuérdense que se tiene que duplicar inicialmente acá, ¿no? Aquí está la interfase. Tiene que haber una recombinación, se tiene que mezclar. Ustedes ya saben en dónde específicamente se están mezclando. En profase, gracias a la paquita, ¿no? La fase de paquita, ¿no? ¿Qué más? Segregación cromosómica se tiene que ir poco a poquito ya dividiéndonos, repartiéndose correctamente cada uno y al final tener todas las cuatro células con su respectivo jefe, aunque con la mitad, por eso vamos a decir, células a flores, ¿no? Deben producirse de manera conducida en un orden estrictamente coordinada y en un orden estrictamente regular, ¿no? Coordinadito y regular, ¿sí? Muy bien, muy bien. No te olvides entonces, chicos, la clave aquí es la profase 1, ¿no? Se está mezclando, se está mezclando. Específicamente aquí tengo, ¿sí? Aquí está nuestra querida SCDK. Esta ciclina S, esta va a ser la ciclina S, y esta es la CDK, ¿no? Que ustedes saben que ayuda regular. Es esencial para iniciar la recombinación meiótica. Inicial para la recombinación meiótica, que es esa mezclita, ¿no? Esa mezclita que tiene que haber. Y ustedes ya les había dicho que para que nosotros hagamos este entrecruzamiento, entonces, para mezclarlos tenemos que cortar y luego pegar, si fuera así, ¿no? Es como decirlo así, ¿sí? Entonces, esta ciclina SCDK, este complejo en sí, ¿no? Fosforila a una proteína llamada la MER2. Esta MER2, vean esto, esta MER2, desde acá, son proteínas implicadas en la rotura de la doble cadena. Acuérdense, yo tengo que romper, tengo que romper para colar, o sea, para ponerle lo otro, ¿no? Para ponerle lo otro, porque estoy mezclando, ¿no? Entonces, ¿quién es la encargadita? La MER2. Pero a la MER2, ¿quién le va a fosforilar? Esta ciclina CDK, este complejo ciclina CDK S, ¿no? Bien, entonces, como va a haber rotura de la doble cadena, habíamos dicho que nosotros vamos a abreviar como la DSB, ¿sí? La DSB significa rotura de doble cadena, ¿sí? Bien, ¿quién está implicado? Este. Ahora también vamos a ver que a la MER2 va a haber otro proceso de fosforilación. Otra fosforilación posterior, ya no dependiente de estas, sino de otras, ¿sí? Modula la interacción de la MER2 con la SPO11, y otras proteínas para la formación de qué? Rotura de doble cadena, ¿no? Aquí está la SPO11, ¿no? Aquí está la SPO11 igual relacionada con la rotura de doble cadena. Vea, aquí te dice rotura de doble S en formación, ¿no? La DSB. Incluso creo que aquí atrás ya habíamos mencionado a la SPO11, ¿no? Aquí está. La SPO11 produce rotura de doble cadena. Vean, es como dos formitas, vamos a decir, relacionadas con la rotura de doble cadena. Aquí estamos, ¿no? Bien. Entonces te dice acá, ¿no? La colaboración entre estas dos quinazas, ¿sí? Esta que se... Esta MER2 que está siendo fosforilada por esta, ¿sí? Y esta SPO11 y otras proteínas que también son fosforiladas, ¿sí? Van a hacer esto, ¿no? Rotura de doble cadena. Rotura de doble cadena, ¿sí? Bien. Digamos entonces, muchachos. Bien. Te dice, la meiosis de los ovocitos. Aquí están nuestros ovocitos o ovonios, ¿no? Estos ovocitos, vamos a decirlo nomás así. Aquí se va a formar el ovocito primario. Luego va a estar aquí el ovocito secundario y tal, ¿no? Todo un proceso, ¿sí? Te dice, la meiosis de los ovocitos se regula en dos puntos, ¿sí? Uno en la etapa de diploteno, ¿sí? Aquí está en la profase 1. Ahí, pues, lo que es la fase de diploteno, ¿no? Le sigo a Paquita día a día. Esta es la cuarta fase, ¿sí? Uno en la etapa diploteno de la primera división meiótica, en la que los ovocitos se mantienen durante largos periodos de tiempo. Y aquí te decía, en relación a la pubertad, o vamos a decir más después, en la que se me lo puedo hacer, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar referidos con la pubertad, ¿no? Y aquí te ponía, ¿no? Profase 1, pubertad, ¿sí? Específicamente en la fase de diploteno, ¿no? Diploteno. Otro en la metafase 2, vean aquí abajo, metafase 2, ¿no? Metafase 2, cuando ya estamos entrando y hemos entrado a la meiosis 2, pero que como que se estanta, ¿no? Otra en la metafase 2, donde permanece hasta la fertilización, ¿sí? Hasta la fertilización. Es decir, si aquí va a venir un espermatozoide, aquí está el espermatozoide, se va a unir y va a formar el cigoto, ¿no? Pero hasta antes de ahí va a permanecer todavía, se va a quedar, vamos a decir, en la metafase 2. Luego ya se va a completar con la fertilización, ¿sí? Bien. Entonces, esos dos puntitos, ¿no? Que regulan, vamos a decir, la meiosis de los ositos, ¿no? Etapa de diploteno, en la metafase 1, y la etapa de metafase 2. Bien. Vamos a ver que en la intercinesis, en ese periodo entre estas dos meiosis, vamos a decir así, hay un control adicional. Incluso hay otros organismos que ni siquiera ya tienen intercinesis, ¿no hay? Sí. Sí. Pero algo bien importante, también hemos dicho, que en la intercinesis no hay fase S. Acuérdense, cuando yo estoy entrando a la meiosis 2, ya no voy a duplicar a mi GD, por tanto, no hay fase S. Ya no hay, ¿no? No hay. Bien. Se dice, en la mayoría de los vertebrados, los ovocitos salen de la etapa de diploteno. ¿Qué quiere decir? Esta etapa de acá, ¿no? Que habíamos visto acá, que se quedaban, se estancaban en diploteno un cierto periodo. Luego ya pasaban y se estancaban otra vuelta, vamos a decirlo así, en lo que va a ser hasta antes de lo que es la fertilización, ¿no? Y aquí te dice, cuando salen de la etapa de diploteno, continúan a través de las etapas restantes de la meiosis 1 en respuesta a estímulos hormonales. Y ustedes saben que, pues, la pubertad, hay harto estímulo hormonal, ¿no? ¿Sí? Por tanto, la activación hormonal hace que la MCDK cumpla todo lo que tiene que hacer, ¿no? Condensación cromosómica y demás, todo lo que hace la MCDK. Y esta MCDK, este complejo MCDK, esta es la ciclina M, ¿no? Unido a la CDK. Y hemos visto que hace mucho, trabaja demasiado, está muy metidito. Ya en lo que va a ser la división, exactamente, ¿no? Esa división, la envoltura nuclear va a empezar a desaparecer y demás, ¿no? Por eso que te dice, condensación cromosómica, ya van a empezar, es como una, es prácticamente similar a la mitosis, ¿no? Similar a la mitosis, lo que hace su trabajo en la MCDK. Bien, y aquí te menciona a la APS, complejo promotor de anafase. Complejo promotor de anafase. No, y habíamos visto, aquí está el complejo promotor de anafase. Ustedes se acuerdan que le ponía ubiquitín a quién? A la securrina, ¿no? A esta securrina estaba agarrando a la separasa para que la separasa no rompa a la cohesina, ¿no? Y en este caso es similar, ¿no? La APS, el complejo promotor, aquí está nuestra APS, el complejo promotor de anafase. Tiene actividad proteolítica y también degrada la ciclina. Bueno, habíamos visto en la anterior clase que la APS, uno, destruye por ubiquitinización, vamos a decir, a la securrina, porque la securrina le vamos a mandar al proteosoma para que sea destruido en pedacitos, ¿no? Y dos, también la APS destruye a la ciclina. Y si yo destruyo a las ciclinas, si yo destruyo a las ciclinas, como vemos acá, ya no va a servir este complejo, ¿no? Ya no sirve el complejo y por tanto todo ya va a terminar, ¿no? Va a terminar, ¿no? Degrada la ciclina. Sí, al complejo promotor de anafase le bloquea esta otra proteínita, le vamos a decir, la RSK, ¿sí? La RSK. Ustedes saben que la securrina, esta de acá, esta securrina inactiva a quién? A la separasa, no deja la separasa que destruye a la cohesiva, ¿no? Eso ya sabía. Tenemos ahora la separasa, que es su función destruir a la cohesiva, ¿no? Es una proteína proteolítica, pero también trabaja como proteína no proteolítica. O sea, tiene doble trabajo ahora, ¿sí? Otro trabajo es que conduce a la finalización de la meiosis 1 como extrusión del cuerpo polar. Ahora, aquí está nuestra eliminación del primer cuerpo polar, ¿no? Aquí está la meiosis 1 y aquí está su primer cuerpo polar. Luego también va a haber el segundo cuerpo polar cuando ya va a haber lo que va a ser la fertilización, ¿no? Si es que hubiese esa profundización. Bien. Digamos, ¿no? Entonces, vean, todo esto está muy igualito, muy igualito a lo que es la mitosis. Entonces, algo externo, pues, sería esta herésica relacionada que bloquea esta, ¿no? Y bueno, casi lo demás, este dato más, pues, es importante, ¿no? Pero luego todo, todo muy similar a lo que es la mitosis, ¿no? La mitosis. El factor citostático, esta proteína quinasa, la MOS, ¿sí? La MOS, de forma indirecta, interrumpe el ciclo en la metafase 2, ¿sí? Nuevamente, veamos. Quiero que se acuerden de esta partecita, ¿no? Donde también nos atoramos en la metafase 2, ¿no? Y si es que va a haber fertilización, avanzamos. Y se va a convertir en cigoto y eliminación del segundo cuerpo polar. Entonces, te dice, está relacionado con eso, ¿no? En un factor citostático, la proteína quinasa, MOS, de forma indirecta, interrumpe el ciclo en la metafase 2. Nos quedamos, nos quedamos ahí, ¿no? Si es fecundado el ovocito, con aumento de calcio, activa un sistema proteolítico y degrada a la ciclina. ¿Y a quién más? Al MOS. Entonces, ¿qué hace el MOS, entonces? ¿Qué hace el MOS? Hace que nos quedemos en metafase 2. Hace que nos quedemos en metafase 2. Y si se embaraza, si llega el espermato, ¿só qué? O si se embaraza, ¿no? Si se fertiliza, o sea, hay tribunación. Recién vamos a dejar de estar en metafase 2, ¿sí? Y vamos a concluir todo lo que es la meiosis 2, ¿no? Vamos a entrar a todas sus fases. Y aquí dice, ¿no? Si es fecundado el ovocito, gracias con el calcio y demás, se activa un sistema proteolítico donde vamos a romper a las ciclinas. Y acuérdense, les había dicho que cuando no hay ciclina, mi complejo CDK no funciona. La CDK, sin la madrina mágica, nunca va a trabajar, no es feliz, no trabaja. Es como decir también que es inactiva. ¿Y a qué más está rompiendo? A la mos, la mos, ¿qué hacía? Que nos quedemos en metafase 2, ahí plantados, ¿no? Bien. ¿Qué más? Hay complementación, por tanto, de la segunda división meiótica. Se completa, ¿cuándo se completa la segunda división meiótica? Cuando ha sido fecundado el ovocito. Si no ha sido fecundado, nos vamos a seguir quedando en metafase 2. Gracias a la mos. Y ahora te dice, la meiosis favorece la evolución de las especies, ¿no? ¿Por qué no favorece la evolución de las especies? Acuérdense, nos estamos mezclando, hay el crushing over, cómo se mezcla, ¿no? Intercambio entre cromosomas paternos y maternos. Aquí están mis homólogos paternos, el rojito, y aquí están con los maternos, y se están mezclando, y de esa forma hay variabilidad, ¿no? Combinación genética, ¿no? Y de esa forma mantienen una especie. ¿No? Seguimos entonces. Te dice aquí unas preguntitas. Es cierto, la meiosis es una división especializada en reducir a la mitad del número de cromosomas. Sí, acuérdense, la meiosis, convertimos a células apropias, ¿no? A la mitad, muy bien. Dos, la meiosis se produce, en la meiosis se produce el intercambio entre los cromosomas paternos y maternos. Sí, claro que sí, claro que sí, todo es correcto. Ambos son correctos. Cuando son preguntas, todo es verdadero, les encanta. Pero a veces mucho pensamos que todo ya también está falso, ¿no? No es bueno pensar que todo es falso. Bien, te dice, el proceso de recombinación genética, esa mezclita que se logra ver, acelera el proceso de la evolución de las especies, ¿no? El intercambio de material hereditario, pues es un evento clave, un evento importante. Imagínense que no haya esto, que no haya el crushing over, que no haya paquita, ¿no? Va a ser fatal. Es importante que haya paquita y que esté rellenita en esa fase, ¿no? Entonces ya saben que en la fase de paquiteno tiene que estar completo el complejo sinaptonémico, ¿no? Es completo, está rellenito. Entonces, no se olviden dónde sucede el crushing over, este complejo sinaptonémico completo. ¿Ok? Bien, todos. Se dice ahora, la principal consecuencia de la meiosis es dar a las especies una gran diversidad durante el proceso evolutivo, asegurándoles la reproducción sexual, ¿no? Y hemos visto los plomosomas paternos con los plomosomas maternos, se van a mezclar, entonces vamos a ser diferentes, ¿no? Diferentes, aquí se parecen, ¿no? Sus cejitas de su madre, de su papá, vean cómo era, sus ojos de su padre tiene, su nariz de su padre, ¿quién más? El cabello, ¿no? Vean el cabello de su mamá. El hijo saca la nariz grande y las cejas pobladas. Se dice, el segundo factor importante en la segregación independiente de los cromosomas homólogos va a ser en nuestra querida anafase 2, ¿no? Acuérdense, en la anafase 2 no estamos jalando los cromosomas, pero ya a la mitad, ¿no? Ya los cromosomas están yendo y se van a ir dividiendo y pues al final vamos a tener, ¿qué? Cuatro células hijas, aploides, aploides, con la mitad de los cromosomas. No se olviden de ese dato, ¿sí? Si no hubiera anafase 2, pues se va a cantar y no va a cantar. Y bueno, así concluimos este tema de tema 9. Han visto que es un tema muy bonito también. No quiere decir que los otros no fueran, ¿no? Son bonitos igual los otros. Sí, todos los temas son bonitos. Hay que decir que son bonitos, son hermosos. Mejor que Morphofunción, no lo sé. Pero vamos a hacer también que Morphofunción sea un tema bonito añadiendo material extra. Voy a decir, no voy a decir material oficial, sino material extra, ¿sí? Porque este curso es prácticamente por el momento como curso de biología celular. Ya después vamos a ir añadiendo más contenido de poco a poquito, ¿sí? Bueno, chicos, entonces aquí llegamos con este tema número 9. Y ahora vamos a ir entrando a partir del lunes con tema número 10, ¿sí? El tema 10 es un tema muy bonito igual, ¿sí? Luego ya nos falta el tema 10, 11, 12, 14 y 15, ¿no? Cinco temitos creo más. Pero han visto que son temas ya cortitos, ¿no? Y los temas más grandes son el tema 8 y el 9, podríamos decir. Sí, hay un otro temito de ahí más delante también, pero luego la mayoría cortos, ¿sí? Bueno, chicos, entonces nos vemos el día lunes con el tema 10. Sigan estudiando a full, fíjense. La disciplina es importante y nos vemos entonces el día lunes. Chao, chicos. Chao.